La Secretaría de Gobernación dijo que no, pero la verdad es que no le creí nada. O sea, agarró, vio cuál era el protocolo, fue y nos lo exhibió y no han hecho nada. Entonces, si no hay presupuesto, no lo hubieran probado en el ayuntamiento, ¿no? Sin embargo, no prueban una babosada como la de ayer, que es de hacer unos cartelones de violentómetro como el de allí, e irlos a poner a todas las colonias. A eso no, que porque ya lo están haciendo. Entonces yo puse ahí en el chat. Si ya lo están haciendo, denme la evidencia. A ver, ¿en dónde está en San Ramón? ¿O en dónde está en San Bartol? ¿O en dónde está en Aguasanta? Hay un cartel que le informe a las mujeres que no tienen que llegar al extremo de que las golpeen.